Vamos a ponernos de pie, quiero que busquen su Biblia Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 7, comencé hablando esta serie Esta serie, este tema el miércoles Recuperando el primer amor O volviendo al primer amor Bien, Apocalipsis capítulo 2 verso del 1 al 7 Dígame cuando lo tenga ubicado en su Biblia, si tiene vida, si respira ¿Estamos listos? Dice allí Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso El que tiene las siete estrellas en su diestra El que anda en medio de los siete candeleros de oro Dice esto Yo conozco tus obras Número uno, él conoce tus obras Y tu ardo trabajo, él sabe que te has esforzado Y paciencia Y que no puedes soportar a los malos Aborreces el pecado Y has probado a los que dicen ser apóstoles Y no lo son Esos que andan por ahí que dicen ser apóstoles pero que no lo son No son verdaderos Bien No todos por supuesto Bien Y no lo son Y no lo son Atrás otra vez Y los has hallado mentirosos Es decir, estás claro en la doctrina Estás claro en la sana doctrina No te han podido confundir No han podido robar la palabra de tu corazón Estás claro en la Biblia Y si has sufrido Y has tenido paciencia Has sufrido por tus convicciones Has sufrido por tus principios Y has trabajado arduamente en la obra del Señor Si has trabajado Por amor de mi nombre Y lo has hecho por amor de su nombre Y no has desmayado No has desmayado No has claudicado Pero Tengo contra ti Que has dejado Tu primer Amor Esta es tu palabra Bendísela Y santificala en nuestros corazones En el nombre de Jesús Amén Y amén Pueden sentarse Cómo es el primer amor En una pareja Bueno pues la primera etapa Del primer amor En una pareja Comienza en el noviazgo Cuando él le promete Que le va A entregar la luna Las estrellas Y le hace toda clase de promesas Y le dice Yo soy tu príncipe azul Yo soy tu Princesa Ella le dice a él Y al principio Pues se regalan flores Que lindo eh Y al principio Se hacen regalos Llevas a A la persona De la que estás enamorada Al mejor restaurante No la vayas a llevar a un McDonald's No se te ocurra llevarla A un pollo tropical Si vas a llevarla Llévala a un lugar A un restaurante fino Algo que te cueste Algo que te duela Al bolsillo Que el bolsillo Proteste Cuando usted la lleve ahí Porque al principio La primera etapa Del amor Es linda ¿Cuántos creen que es linda? ¿Cuántos han estado enamorados aquí? A ver la gente Que ha estado enamorado aquí Levante su mano Wow Wow ¿Eh? Que lindo chamo Al principio todo Y ella contenta Esto es una Un primor Todo es un primor Todo es una maravilla ¿Eh? Usted hace poesía Los que son poetas Se ponen a escribir Y le escriben ahí en Facebook Poesías lindas Al amor de mi vida ¿No es así? Hay quien hace décimas Porque son del campo Entonces ahí en el campo Lo que hacen es Son décimas Hermosísima mujer Ahora que Bueno Algo así No soy muy bueno en eso No es así Hay flores Hay regalos Hay décimas Hay Hasta le canta canciones Le canta canciones No es ni cantante Ni nada Ni la gente quiere oírlo Pero En ese momento pues Canta Una canción Y ella lo escucha Y dice que es angelical Es tremendo Que lindo canta Solo ella tiene un oído Para escuchar eso Que lindo es Que atractivo es Es tremendo Lo oye con el corazón Lo mira con el corazón Porque el que está afuera Dice Como se casó con el Como cometió ese error Que le ve A este hombre Que desperdicio Pero La primera etapa es así Después viene la etapa En que se casan Todo es lindo Venimos al altar De lo civil En la iglesia Se hace la fiesta En el banque hall Ahí La gente contenta Feliz Ese carro Que se renta Bien lindo Con serpentinas Atrás y flores Y las latas Sonando por todo Se acuerdan Ustedes Y esa etapa Es linda Ese primer amor Usted se casa Y entonces Ahí es donde Comienza el matrimonio Porque usted Comienza a conocer A una persona Cuando vive con ella Porque en el noviazgo Bueno si existe Porque la sociedad Postmoderna Ya ni se No hay No existe nada No hay valores No hay principio Pero en el contexto De la iglesia Todavía la gente Se casa Todavía en la iglesia La gente se casa Si o no Alguien dice amén Y esa segunda etapa Del matrimonio Linda Pues vives con él Estás contenta Estás Él está contento También Lo conoces Tal y como es Con las canillas Que tiene Te levanta el pantalón Y dice Yo lo veo lindo Tiene canillas Pero me gustan Las canillas esas No tiene mucho pelo Pero yo lo veo Esto es una carba santa Esto es una Esto es una cabeza Prodigiosa Lo que tiene él Si o no Yo lo veo lindo Lo veo lindo Le brilla y todo Tiene un brillo especial Esta es una de las cabezas Perfectas que existe En este mundo Hay pocos Y viene después La tercera etapa La tercera etapa En la que ya no se regalan Flores Se regalan cactus En que ya no le abres La puerta Para que ella se baje Eso lo vi yo Keibel el otro día Con su novia Llegó a mi casa Y su niña Y Keibel Él no sabía Que yo lo estaba mirando Pero Keibel se baja Por favor Que lindo Yo decía Hace falta Que se mantenga así Hace falta Que lo siga haciendo No vaya a ser Que después Lo que quiera Es que se coja El dedo Con la puerta Porque después Como que las cosas Se van enfriando Después como que caemos En una rutina En una monotonía Donde el amor Se va apagando Donde ese fuego Del amor Se apaga Se va apagando Y ya las cosas No son igual que antes Y ya no hay flores Ya no hay Restaurante de lujo Ya no se pasa Un tiempo juntos Ya no vamos a un parque Entramos en la rutina De la vida Nos enrolamos En la vida Y las cosas De la vida La vida que es un ciclo La vida que es una rutina Nos envuelve Nos va envolviendo Y cuando venimos A darnos cuenta La llama del amor Se está apagando La llama del amor Tiende a desaparecer Y no se puede apagar La llama del amor Hay que seguir atizándola Hay que seguirle poniendo leña Hay que seguirle poniendo Para que eso se mantenga vivo Para que tu matrimonio Sea duradero Para que ames a la persona Que tienes a tu lado Como tienes que amarla Y expresarle ese amor No se puede apagar El primer amor Dígase lo que está a su lado No se puede apagar El primer amor Si le vas a aplaudir Apláudele fuerte al Señor Estamos aquí iglesia Ahora eso lo traemos Lo traemos a la vida espiritual Así también es la vida espiritual Así también es nuestra relación con Dios Cuando nos convertimos Que experimentamos la regeneración Y la redención Y el Espíritu Santo Hace una obra en nuestra vida Nos sentimos en ese primer amor Lo que deseamos Anhelamos Es buscar a Dios Es estar en la casa de Dios Esa es nuestra primera pasión Esa es nuestra gran motivación Eso es lo que quisiéramos siempre Las 24 horas del día Usted se acuerda Cuando usted se convirtió En ese primer amor Que usted no descansaba tanto Que usted el sacrificio Aún para ir a la iglesia O hacer cualquier sacrificio Para Dios Para usted Era una bendición Eso para usted No era un sacrificio Eso era un deleite Como dice el salvista David Es mi deleite alabarte Es mi deleite adorarte Es mi deleite Yo no sé si hay gente aquí En esta mañana Pero es mi deleite buscarte Es mi deleite invocar tu nombre Es mi deleite estar en tu casa Todos los días Prefiero estar hundiendo en tus atrios Que mil fuera de ellos ¿Cuántos creen en su iglesia? Que lindo Esa pasión por Cristo Esa pasión Esa pasión Ese motor impulsor Ese motor que te mueve Ahí dentro Donde querías estar en la iglesia Todos los días Donde no querías faltar A un solo culto ¿Te acuerdas? Tú no te quedabas en tu casa Por nada de la vida Y si te quedabas algún día En tu casa No te hallabas Caminabas de un lado para otro Diciendo me falta algo Encendías el televisor Diciendo esto no es Encendía la computadora Esto no es Apagabas tu celular Esto no es Me falta Me falta Vida de Dios Fluyendo dentro de mí Necesito vida de Dios Fluyendo dentro de mí Necesito que Dios Fluya dentro de mí Necesito que haya vida De Dios Fluyendo dentro de mí Veo gente quieta Alguien quiere Alguien entiende esta palabra Necesito que fluya Que fluya Vida de Dios Vida de Dios Vida de Dios Que lindo Porque así es el primer amor No había que decirnos Oye para que sirva Oye para que hagas esto No tú estabas a disposición Que hay que hacer Pastor Dígame En que no importa Yo lo hago Yo enderezo la silla Yo limpio el templo No importa Yo uso el pan Yo voy a buscar a los hermanos Que hay que hacer Pastor mi vida es esta Yo sirvo ahora a Cristo Yo vivo para Él El 100% de mi vida Le pertenece a Él Esto es lo único Que yo quiero hacer Esto es lo único Por lo que quiero vivir Esto es lo único Por lo que quiero andar Esto es lo único Que quiero hacer Esto es lo único Por lo que quiero estar vivo Para lo único Que quiero respirar Es Cristo Quiero respirar Cristo Quiero andar Cristo Quiero hablar Cristo Aleluya Cuantos quieren hacerlo Iglesia Quiero, quiero andar Cristo Quiero respirar Cristo ¿Se acuerda? Eh No teníamos tantas comodidades Ni tanto confort Ni tanto carro con aire acondicionado No teníamos Allá en nuestro país Me acuerdo No teníamos tantas cosas Veníamos sudando No habían tantas luces en la iglesia Ni tantas luces robóticas Ni tantas computadoras Ni tantas luces de colores Ni los músicos usaban tantos audífonos Para escucharse bien Y no habían tantas Estas veces Mucho profesionalismo En ese sentido No había tantos show En la iglesia No había tantos espectáculos No había tantas luces No se tiraba tanto humo En la iglesia Pero si había un fuego Si había una unción Si había un poder Si había una manifestación De la gloria de Dios Si había milagros Si había sanidad Si había liberación Si se sentía la presencia de Dios Se sentía la presencia de Dios Se sentía la gloria de Dios Yo no sé si hay gente aquí A quien le estoy hablando Se sentía el poder de Dios En lo sencillo En lo ordinario En lo común Sentíamos la gloria Hasta debajo de un árbol Usted iba y adoraba Sentía la unción Y la presencia Que le movía Usted decía Que lindo ¿Se acuerda de eso? No teníamos tanto trabajo Ni ganábamos tanto dinero Tal vez No habían tantas cosas materiales Por las cuales luchar No es que las cosas materiales No sean buenas El problema no son Las cosas materiales Sino el materialismo Sino dejarnos Bobinar por el materialismo Las cosas materiales Son bendición de Dios También Pero cuando las cosas materiales Te atrapan Nadie puede atraparte No puede haber nada En tu vida que te atrape El único que te puede atrapar Es Cristo El apóstol Pablo dijo Porque yo he sido Atrapado por Cristo Porque Cristo me atrapó ahora Y no lo suelto Cristo me atrapó ahora Y no lo voy a dejar Por nada de esta vida Material basura Que pronto pasa Que pronto se deshace Que hoy lo tienes Y mañana no lo tienes Que hoy lo tienes Y mañana te aburres De tenerlo Que hoy lo quieres Y mañana no lo quieres Pero cuando tú anhelas Pero cuando tú buscas Las cosas espirituales Y tú las tienes No quieres dejarlas No te pueden faltar No te pueden Ay yo no sé Si le estoy hablando A alguien aquí hoy No te pueden faltar No te pueden faltar Iglesia No te pueden faltar Iglesia No te puede faltar Dios en tu vida Alguien puede aplaudirle En esta mañana Claro yo veo gente Que no está aquí A ver cuántos están aquí No te puede faltar No te puede faltar Que lindo Y pastor ¿Y por qué no puedo Vivir siempre En esa etapa De mi vida? Puedo vivir ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede vivir O no se puede vivir En esa etapa de su vida? Es triste pensar Que venimos a este país Para dejar a Dios Porque la tragedia Más grande De un ser humano Es ir perdiendo A Dios Poco a poco La tragedia Más grande De esta humanidad Es dejar a Dios Es haberle dado Las espaldas A Dios La tragedia Más grande De este país Si no recapacita Es haber Abandonado A Dios Tienen que invitarlo A las Naciones Unidas Tienen que invitarlo Al Capitolio Tienen que invitarlo Al Congreso Tienen que invitarlo Tienen que invitarlo Tienen que empezar A invitar a Dios Tienen que empezar A invitar a Cristo A la presencia Del Espíritu Santo Entonces va a haber Almonía Entonces va a haber Paz mundial Entonces va a haber Almonía mundial Entonces la sociedad Va a recuperar Nuevamente Los principios Y los valores Que están deteriorados En este mundo Que lo único Que nos saben decir Es que todo está bien Cuando sabemos Que el mundo Está al revés Cuando sabemos Que el pecado Es exaltado Y la justicia Es ridiculizada El pecado Es exaltado La justicia Es ridiculizada Y nos dicen Todo está muy bien Todo está muy bien Ahora que estamos avanzando Los liberales Dicen eso Ahora que estamos avanzando ¿Avanzando para qué Estamos avanzando? Cada día Hay más droga Más crimen organizado Cada día Hay más Decadencia En este mundo Más enfermedades El mundo Llegó a su tope Y esto no aguanta más Cristo viene ¿Cuántos creen Que Cristo viene? ¿Cuántos creen Que el Señor Está a la puerta? A ver La gente que cree Que Cristo viene Dígame La gente que cree Que Cristo viene Póngase de pie Y denle una ola Fuerte al Señor ¿Cuántos se van Con Él? A ver La gente que se va Con Él Dígame Vamos ¿Cuántos se van? ¿Cuántos se van? ¿Cuántos se van? ¿Cuántos se van? Iglesia Me voy con Él Siéntese Porque usted pensó Que yo iba a terminar Y no he terminado ¿Por qué no puedo Hablar de Cristo Hoy como antes? ¿Por qué me estoy Enfriando? ¿Por qué ya no siento Lo que sentí Al principio? ¿Por qué me da Pereza? Las cosas de Dios Lo de Dios ¿Por qué ya lo de Dios Me cansa? ¿Por qué ya lo de Dios Me da pereza? ¿Por qué ya lo de Dios Ya no me entusiasma? Una evidencia De que usted está En el primer amor Es que el fuego de Dios Está vivo en su vida ¿Cuántos tienen vivo El fuego de Dios en su vida? No, o sea A ver ¿Cuántos tienen el fuego De Dios? Mira yo veo gente Que dice amén Y están apagados Están como un foforito ¿Sabes lo que es un foforo? Lo que tienen una llamita Ahí ya A ver ¿Cuántos tienen el fuego De Dios en su vida? No todavía Eso falta ¿Cuántos tienen el fuego De Dios? ¿Cuántos tienen el fuego El fuego de Dios Está vivo en su vida Cuando cuidamos Y valoramos La presencia de Dios Número uno Número uno ¿Cómo sé que ¿Cómo sé que estoy En el primer amor todavía? ¿Cómo puedo mantener El primer amor? Número uno Cuando aprecio La presencia de Dios Cuando valoro La presencia de Dios Cuando necesito La presencia de Dios En mi vida ¿Cuánto la necesitan? Número uno Cuando valoro Cuando necesito La presencia De Dios Porque la relevancia Que tiene Cuidar la presencia De Dios En nuestra vida Es fundamental Y eso me recuerda Al sacerdote En el antiguo testamento El sacerdote En el antiguo testamento Tenía que valorar Tenía que cuidar La presencia de Dios Y la presencia de Dios El sacerdote Tenía Que mantenerla En el altar De hecho Una de sus responsabilidades O oficio Era mantener El altar Limpio Era mantener El altar Listo Para que la presencia De Dios Descendiera Era mantener El altar Arreglado El altar Tenía que estar Arreglado El altar Tenía que estar Limpio De hecho Cuando Elías Antes de Elías Clamar Para que el fuego Descendiera Ante los profetas De Baal Lo primero Que hizo Fue limpiar El altar Dígale Que está a su lado Limpiar el altar Porque para que La presencia De Dios Descienda El altar Tiene que estar Limpio Tiene que estar Arreglado Tenemos que Arreglar El altar Para que el fuego De Dios Habite En el altar El altar Tiene que estar Arreglado El altar Tiene que estar Ordenado El altar Tiene que estar Limpio Para que el fuego De Dios Descienda En nuestra vida Nosotros Somos el altar De Dios No solamente En la casa De Dios Hay un altar Al que usted Se puede acercar No solamente En la casa De Dios Hay un altar Donde se mueve Y se manifiesta La presencia De Dios Llamado Lugar Santísimo Hay un altar En tu vida Tú tienes Un altar Hay un altar Dentro de ti Que tiene que Mantenerse Arreglado Que tiene que Mantenerse Limpio Que para que El fuego De Dios Descienda Y la presencia De Dios Descienda Tiene que estar Ordenado Si no ordenas El altar No va a haber Presencia Si no ordenas El altar No va a haber Gloria La gloria No desciende A menos que El altar Este ordenado Si le vas a Aplaudir Aplauden La iglesia No vas a Experimentar Un derramar De su gloria De hecho La gloria Puede derramarse En ti La presencia Puede derramarse En ti Pero si no Hay orden En tu vida Si el altar No está Ordenado Se va a ir Por una grieta Se va a ir Como si la vasija Tiene un orificio Claro está Que se va a derramar El aceite Se va a derramar En agua Pero cuando El altar Está arreglado Cuando la vasija No tiene orificio La vasija Se va Llenando Es por eso Que hay cristianos Que usted los ve Hoy están en la gloria De Dios Alabando a Dios Levantando sus manos De lo más contento De lo más feliz Y a los cinco minutos Los ve en un estado Depresivo Hay cristianos Que quieren la gloria Quieren la presencia Quieren la autoridad Quieren la unción Quieren la bendición De Dios Quieren la prosperidad Que Dios da Quieren muchas cosas Pero no tienen Un altar En orden ¿Hay alguien aquí? ¿Se fueron? ¿Alguien le dice Amén a esto? ¿Alguien le da un aplauso Señor con esto? No quieren caminar En el orden De Dios No quieren tener Un altar Ordenado Arreglado No quieren Bueno Conozco una persona Que va mucho Al ministerio De la pastora Aún lleva donaciones Y todo Ha estado Por no sé Cuántas iglesias Ha caminado Y sigue siendo La misma persona Ella cree Que haciendo Obras de caridad Y dándole pan A los necesitados Que está bien Hay que darle pan Al hambriento Que el hambriento Siempre va a tener Hambre Hay un pensamiento Que dice Que el enemigo Del pobre Es el mismo pobre Siempre va a estar Necesitado Siempre va a tener Hambre Porque es su mentalidad Cambia tu mentalidad Y cambiará tu vida Es un problema De mentalidad Estamos aquí Hay gente Que tiene mentalidad De pobre Dios no quiere Que tengas mentalidad De pobre Dios quiere Que tengas mentalidad De bendecido Cuántos son bendecidos Aquí Tú no eres un pobre Tú eres un bendecido Si vamos a hablar De pobre El único pobre Es el diablo El diablo Es un pobre diablo Aleluya Pero tú eres Un bendecido Tú eres una bendecida Tú vives En la abundancia Que Dios te ha dado Cuántos le alabas Tú no eres Cualquier cosa No eres Cualquier persona Alguien puede Aplaudirle Esta mañana Y hay personas Que piensan Que haciendo Obras de caridad Ayudando a los necesitados Ayudando a los pobres Ya con eso Se van a ganar Al cielo Es en el orden En el orden De Dios Y el orden De Dios Establece Que el fuego Tiene que estar Encendido En el altar Pero usted Porque hay mucha gente Estancada Con las mismas Enfermedades Las mismas experiencias Del pasado Las mismas bendiciones Porque simplemente Ya no hay fuego Ya el fuego Se apagó Ya no hay fuego Mira y había algo Muy importante En el antiguo testamento Que el sacerdote Tenía que venir A poner leña Cada día Cada mañana En el altar Para que hubiera fuego Si usted no pone Cada día leña En el altar Para que haya fuego Ahí no va a haber fuego Si usted nada más Vive una experiencia De venir el domingo Aquí a la iglesia Para que el pastor Lo haga todo Y la iglesia Lo haga todo Y usted no mantiene La leña En el altar Y usted todas las mañanas No le pone leña Al altar Y cuida su altar Y mantiene El altar arreglado Y mantiene El altar organizado Y mantiene El altar limpio Y usted cuida El altar de Dios Y lo mantiene Limpiecito Aleluya Y mantiene Su altar Con Dios Al día Aleluya Entonces 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 Tú no tendrás Que buscar bendiciones Tú no tendrás Que buscar nada De eso Porque eso Te buscará a ti Las bendiciones Te buscarán a ti Se meterán En tu vida Entrarán a tu vida Ellas se meterán Como la plaga De las ranas Como la plaga De la langosta Que al faraón Le salía una rana En todas partes Entonces A ti te va a salir La bendición Por todas partes Cuando buscas Es la bendición Y mantienes El altar Con fuego Hay alguien Tiene que fuego Aquí Alguien entiende Esta palabra Alguien entiende Esta palabra Que estoy hablando Iglesia Quien tiene fuego En esta iglesia Ay yo tengo fuego Ay me estoy quemando Por dentro Me estoy quemando De la presencia Aquí quien tiene fuego En esta Aleluya Vamos iglesia Vamos iglesia Alábale Pero si el altar No está ordenado Pastor Número dos Como recupero El primer amor Bueno Teniendo una vida Adoración Alimentando Correctamente Tu mente De que están Nutriendo tu mente Que están metiendo Aquí dentro Que es lo que Metes aquí Todo el día Que es lo que Están metiendo Aquí todos los días Que metes aquí Facebook Redes sociales Fútbol A mí me gusta El fútbol Pero cuidado Hay un límite El Pokémon Es Oye Y nadie se le ocurre Venir a buscar El Pokémon Aquí a la iglesia Que lo traiga Para acá Y aquí Aquí lo coge El Espíritu Santo El diablo Se lo lleva Para allá Para Miami Beach A buscar El Pokémon El diablo Los tiene Notizados En el tránsito Pokémon Pokémon Los hundir Estamos aquí De que nutres Tu mente Todo el día El hombre Vive como Piensa El hombre Vive Como Piensa De que nutres Tu mente Todo el día De internet De televisión De que De que la nutres Pero si tu nutres Tu mente De oración Nutres tu mente De lectura De la palabra De la palabra De Dios Eso es lo que Estarás viviendo Vivirás esa vida Lleno de la palabra De Dios Lleno de la presencia De Dios Lleno de la paz De Dios Lleno de la gloria De Dios Por eso cuando Vengas a la casa Solamente vas a levantar Las manos Y vas a sentir La gloria Vas a venir a la vigilia Y vas a sentir La presencia Vas a venir a la iglesia Y vas a sentir La gloria de Dios No vas a estar No vas a estar caminando De un lado A otro Porque vas a estar Alimentándote Vas a estar Yo no sé si me entiende Iglesia Vas a estar Alimentándote De la gloria De Él Yo no sé si alguien Me entiende En esta mañana Pero vas a estar Conectado En el fuego En la presencia En la unción En la gloria Constantemente En tu vida A toda hora Donde quiera que estés Alguien puede aplaudir La iglesia Que lindo De que alimenta Su mente Bueno yo no estoy En contra del internet Ni estoy en contra De un juego Que usted vea Fútbol Ni nada de eso Estoy hablando Cuando esas cosas Te atrapan Atrapan tu mente Y eso está A toda hora Eso es tu vida Eso es todo para ti Un simple juego Lo que te atrapa Dígale que estás A su lado Lo que te atrapa No es de Dios Dígale que estás A su lado Extermina lo que te atrapa Quita lo que te atrapa Exterminalo Arréncalo de raíz Estamos aquí ¿Qué más pastor Podemos hacer Pues nutra bien Su mente Una vida de oración Alimentando correctamente Mi mente Teniendo las prioridades Correctas ¿Cuántos tienen Las prioridades correctas? No me digan Amén Porque algunos Son domingueros Yo nada más Los veo aquí el domingo Yo no los veo ya Ni una vigilia Un miércoles Un sábado Los jóvenes Ya veo Algunos jóvenes Que por aquí Ni pasan Nada más viene No el trabajo Y quien te dio El trabajo Si mañana te enfermas Y caes en un hospital Quien te va a sacar De ahí El trabajo Se va a ir A la basura Todo se va a quedar Pero el único Que te va a sacar De ahí Es el fuego De Dios El único Que va a quemar Esa enfermedad Es el fuego De Dios El único Que te va a sacar De ahí Te va a bendecir Es el fuego De Dios Iglesia ¿Cuántos lo creen? A ver Vamos Si le vas a aplaudir Apláudele fuerte Las prioridades correctas Si la novia Pero Cristo está primero Que la novia Si el novio Pero Cristo está primero Que el novio Si, si la esposa Pero Cristo está primero Que la esposa Si el esposo Pero Cristo está primero Que el esposo Si, si la familia Si, pero Cristo Es primero la familia Cristo es primero Que la familia Porque Cristo Es el que edifica La casa Él es el que edifica La familia Él es el que edifica El matrimonio Él es el que edifica a los hijos Él es el que edifica a la casa ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Tus prioridades cuáles son? ¿Es Cristo? ¿Es Dios? ¿Es su palabra? ¿Es lo de Dios primero? ¿Es lo de Dios primero? ¿Qué más? Haga de la oración un estilo de vida Tenga una vida de oración Antes de tomar decisiones Pregúntele a Dios No se crea autosuficiente Téngale presente Téngale en cuenta Considere a Dios En sus planes Pregúntele a Dios Señor, ¿Tú crees que esta decisión es buena para mí? Para mi esposa, para mi novia Señor, tú vas a bendecir esta relación Tú estás en esto Tu bendición está en esto Señor, ayúdame Esto es para mí Este trabajo es para mí Hasta un trabajo Fíjese Hasta un trabajo Puede un trabajo no ser de Dios No todas las puertas que se abren No todas las puertas que se abren son de Dios Aló Hay quien me dice Pastor, aquí resistiendo Predicando De lunes a domingo No vienen a la iglesia Porque el trabajo que tienen No se lo permite Y te dicen resistiendo Aquí predicando en mi trabajo Ganando alma La escritura dice No dejando de congregarse Y eso es un mandato Eso está en imperativo No dejando de congregarse Venir a la casa de Dios Con perseverancia Con permanencia Hay que ordenar las prioridades Dígale que está a su lado Hay que ordenar las prioridades Hay que ordenar las prioridades No se cree autosuficiente Que usted va a resolverlo todo En su casa En su familia Y que usted tiene Y que usted puede Que si usted no lo hace Se va a morir Y todo el mundo va a seguir viviendo ¿Estamos aquí? Tu prioridad es Dios Él es tu prioridad ¿Cómo más pastor? Manteniendo una relación con Dios Hay que añadir leña todos los días Siendo lectores de la palabra Amantes de la palabra ¿Cuántos son amantes de la palabra aquí? ¿Cuántos son amantes de la palabra? ¿Cuántos son lectores de la palabra? ¡Qué lindo! Lectores, amantes de la palabra Alimentando al hombre espiritual Para que prevalezca El hombre espiritual Y no el carnal ¿Estamos aquí? Que los pleitos Y la inestabilidad espiritual No sean el eje de tu vida Que las circunstancias Y las adversidades Y los problemas Y las situaciones No sean el eje de tu vida No hagas el eje de tu vida La circunstancia Los problemas Que el eje de tu vida Sea Cristo Que el eje de tu vida Sea Dios Que lo más grande Sea Cristo Que lo primero Sea Cristo Lo segundo Sea Cristo Yo no sé A quién le estoy hablando En esta mañana Diga conmigo Primero Cristo Segundo Cristo Tercero Cristo Cuarto Cristo Y todo Cristo Porque todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Que me fortalece ¿Cuántos lo creen iglesia? A ver La gente que quiere eso Dígame por favor Regálenle un amén a Dios Si usted quiere eso Que lindo Podemos pasar por momentos De crisis Por circunstancias En tercer lugar Para usted mantener El primer amor No puede seguir viviendo Las experiencias Del pasado De atrás Hay mucha gente Que sigue allá atrás De las experiencias De ayer Necesitamos una renovación Espiritual Todos los días No podemos solamente Hacer las cosas Con profesionalismo Necesitamos un fuego De Dios No importa Cuán profesional Usted sea Si usted no tiene El fuego de Dios No va a tocar a nadie No va a atrapar a nadie No va a pasar nada Con su ministerio Usted necesita el fuego Cuando toque ese instrumento Necesita fuego Cuando toque Cante allá arriba Necesita fuego Necesita fuego Si está bien Sea profesional Si sea profesional Gloria a Dios Pero eso Necesita fuego Pablo Era un hombre profesional Pero Pablo Era un hombre de fuego Que te conozcan Como un hombre de fuego Como una mujer de fuego Que te conozcan Como un hombre de unción Como una mujer de unción ¿Dónde está ese pueblo Que lo cree? ¿Dónde están esas mujeres De unción? A ver Las mujeres de unción ¿Dónde están? Díganme Y los hombres de unción Los hombres te ganaron hoy Porque Dios no recibe nada Que no sea del corazón Te lo digo otra vez Apúntalo Dios Anótalo Dios no recibe nada Que no sea de aquí Mira Puedes estar ayunando 40 días Orando Tres horas Tiene que salir de aquí Si sale de aquí Él lo recibe Por eso cuando usted viene aquí Que ministramos Usted viene a dar algo Viene a entregar algo Viene a entregar una ofrenda Y no hablo de dinero Solamente Aunque puede ser dinero Hay ofrendas Que Dios no recibe Hay alabanzas Que Dios no recibe Hay adoraciones Que Dios no recibe Porque no salen No emanan Del corazón De esa expresión sincera Que Dios busca en nosotros Esa expresión espontánea Que Dios quiere ver En nosotros Iglesia Dígale que está a su lado ¿Qué es lo que traes A la altar? Y lo segundo Es que el sacerdote Tenía que tener Vestiduras limpias Dice que las vestiduras El sacerdote Eran de lino Dice que hasta Los carzoncillos Del sacerdote Tenían que ser De lino Vestiduras limpias Dios no recibe Las ofrendas Que no estén limpias La adoración Que no esté limpia Por eso usted ve Mucha gente Culpando a todo el mundo De sus males De sus desgracias Ve a cristianos tristes Cristianos Blasfemando Cristianos hablando Bulburando Ya han estado No sé cuántas iglesias Ya se han paseado Por todas las iglesias De Miami Les culpan a todos Los pastores Culpan a todas las iglesias Y el problema Está en él No están los pastores Ni están las iglesias El problema es que el fuego Se ha apagado en su vida El problema está en ellos Que simplemente Las vestiduras Están sucias Y tienen que volver A emblanquecer Esas vestiduras Tienen que volver A lavar Esas vestiduras Con la sangre Del cordero Otra vez Hay que lavar Las vestiduras Hay que mantener Vestiduras limpias Si quieres que Dios Te escuche Si quieres que Dios Te oiga Si quieres que haya milagros Sanidad en tu cuerpo Si tú quieres prosperidad Si quieres bendición Quieres mi bendición Él te dice Quieres mi bendición Limpia las vestiduras Limpia las vestiduras Limpia las vestiduras Límpiate ¿Cuántos lo creen? A ver veo gente sentada Vamos la gente Que limpia su vestidura ¿Dónde está? Limpia las vestiduras Si no son oraciones Muertas Sin respuesta Siéntese Vestiduras de santidad Por eso hay gente Que usted ve enfermo Todavía Siendo cristiano Deprimido Todavía tiene sus cositas Ahí Que están ensuciando Las vestiduras ¿Ok? Las vestiduras Están sucias Por eso el sacerdote Tenía que venir Con lino fino Vestidura limpia Cuando usted viene Con vestidura limpia Usted puede estar seguro Que el cielo se abre Pero hay gente Hay gente Que todavía tiene Su reserva Su reserva Por eso vienen El domingo A la iglesia ¿Sí? ¿Sí? Porque todavía Hay su reservita Por ahí Que hay que quitar Hay que limpiar Hay que usar El mejor detergente Mejor que está Y cualquier otro Detergente Que se llama La sangre De Jesucristo Que nos limpia De todo Pecado Y nos lava Y nos hace Nuevas Criaturas ¿Cuánto lo creen Iglesia? Limpia Vestidura limpia Díganle que está a su lado Vestidura limpia Hay que limpiar Las vestiduras ¿Quieres bendición? Límpiala ¿Quieres sanidad? Límpiala ¿Quieres liberación? Límpiala ¿Quieres prosperidad? Límpiala ¿Quieres prosperidad? Límpiala ¿Quieres un trabajo digno? Límpialas Vestidura ¿Quieres un trabajo Próspero? Límpiala ¿Quieres un negocio Grande? Límpialas Ya termino Que lindo Siento a Dios Porque la diferencia En este mundo Tú serás la diferencia Perdón En este mundo Y Dios te honrará Y si tú honras El diseño Exclusivo De las vestiduras De Dios Él Te honrará Te lo repito Si tú honras El diseño Exclusivo De las vestiduras De Dios Él te honrará Que lindo Cuando hay fuego De Dios Número cuatro En nuestra vida Se queman Las tentaciones Se queman Las debilidades Usted tiene tentaciones Yo tengo tentaciones Pero cuando el fuego Se derrama Cuando el fuego Viene Lo que te da Es fortaleza Cuando el fuego Viene No eres una presa fácil No eres una presa fácil Satanás No soy presa fácil Diablo Escúchame Yo no soy presa fácil Porque tengo 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 El fuego El fuego Me santifica El fuego Me llena El fuego Vamos hijo Vamos hijo El fuego Me llena El fuego Me santifica El fuego Me libera El fuego Me fortalece Aleluya Aleluya Cuando tengo el fuego Cuando tengo el fuego Aleluya Cuando tengo el fuego Él me santifica No hay tentaciones No hay debilidades No hay diablo No hay nadie No hay nada Que me saque del Señor Yo también las tengo Yo tengo las tentaciones Tengo las debilidades también Porque soy pastor Eso no me exime Por eso tengo un carro Rápido Para que el diablo no me alcance Cuando me paro el semáforo así Que Satanás quiere pintar gracia Espérate, espérate Es por paquera Sale volando Le digo diablo en esa área no En esa área sos fuerte Inventa otra cosa mi hijo Porque ya ahí perdiste Que el diablo va a inventar otra cosa Si mañana viene con otra cosa Pero que está en ti más poderoso Pero él sabe que el fuego está ahí Que el fuego está ardiendo Que el fuego está ardiendo ¿Cuántos tienen el fuego ardiendo? Hay el fuego está ardiendo La gente que tiene el fuego ardiendo Yo quiero verla Quiero saber Que hay un pueblo aquí Que tiene el fuego Fuego de Dios Si puedes mantener la santidad Si puedes mantenerte íntegro En tu colegio En tu escuela En la universidad En la calle Porque tengo el fuego Él no me ha dejado solo El fuego Ay me ahogo El fuego de Dios me llena El fuego de Dios me llena Déjame hablar a la gente Que está aquí Que está sentada hijo Vamos hijo Vamos hijo El fuego me llena El fuego me llena El fuego me levanta El fuego me fortalece Ya termino Cuando en el altar hay fuego Se dejan las cargas Las tentaciones Las debilidades Por eso hay gente Que es presa fácil De las tentaciones Mira hay gente Que es presa fácil De las tentaciones Porque le gusta coquetear Los coquetos ¿Saben? Y ya usted le ha aplicado Liberación Consejería Echando fuera demonios Ya usted le ha aplicado todo Y usted ve que no avanza Tú dices ¿Qué hay ahí? Porque Cristo no falla Cristo sana El fuego Cuando el fuego Está en el altar Ya usted le ha aplicado De todo Aceite De Jerusalén Aceite de carro Castrol Aceite de oliva Aceite de coco De almendra Mazola Acompañado Ya usted le echó Agua de Jordán Para Jordán Allá Y me echale agua Para ver de Jordán ¿Cierto? Y usted ve que no hay avance ¿Sabe por qué? ¿Cuál es la causa? De la enfermedad ¿Diagnóstico cuál es? No hay fuego Y las vestiduras No están blancas No hay presencia Está fuerte esto Mira ahora nadie dice Amén Dígame por favor Por ética Gracias Y por eso hay gente Que es presa fácil Por eso hay gente Que en vez de cargar En vez de descargarse Lo que te cargan a ti Cuando vienen a hablar contigo Lo que te traen Una carga tremenda Y lo único que hablan Es maldecir Malas palabras Maldiciones Quejas Siempre se están quejando Siempre se están hablando Siempre están achacándole Sus males a otros Siempre están culpando Todo el mundo Por eso vienen a la iglesia Si nada les gusta Nada les conviene Que el pastor Predicó mal Que el pastor Dijo cosas Que a mí no me gustaron Que los conceptos Que el pastor Maneja allá adelante Que se piensa él Que el pastor Es un látigo Que el pastor Es esto Que lo otro Que la iglesia Es aquello No le conviene No le conviene nada Porque el que está mal Es él Alguien vino Y me hizo un trabajo Aquí en la iglesia Me dio pastor Yo primero estuve En la iglesia Centro de alabanza Internacional Conocí al pastor Estuve allí un tiempo Allí estuve como Tres años Y de ahí me fui Después fui a re Jesús Y ahí estuve como Cuatro años más De mi vida Conocí allí La iglesia Estuve en la Tremenda Y después me fui Me fui A la catedral del pueblo Allí estuve Dos años más De mi vida Y ahí conocí Al pastor Y eso Y de ahí me fui Allá Al Friomera Estuve allí Conocí la iglesia Estuve unos años Y de ahí Arrubí Gracia Dios mío Le dije ¿Y ahora? ¿Qué hiciste? Abriste una iglesia En tu casa Te metiste a pastor Eres pastor Dime Dime que eres pastor No ¿Y dónde estás ahora? En mi casa Porque los pastores Las iglesias Y tú quieres Tú crees que eso Te va a salvar Hijo Tú crees que Tú me estás diciendo Eso como si eso Fuera una Una proeza Que tú has hecho Tú crees que eso Te va a salvar Tú crees que el día Del juicio Tú vas a tener Justificación Tú crees que el día Del juicio Vas a poder presentarte Delante de Dios Vas a tener Más condenación El día del juicio Por haber pasado Por todas esas iglesias ¿Estamos aquí? Porque tengo contra ti Que dejaste Tu primer amor Y cuando Cuando dejamos El primer amor Cuando comenzamos A pactar A ceder Cuando comienzas A pactar Con el mundo Y comienzas A cederle terreno Al enemigo Y comienzas A cederle terreno Al mundo Y comienzas A pactar Con asociaciones Que no son buenas Supuestos amigos De la calle Y comienzas A pactar Y a ceder terreno Y a ceder terreno Y a ceder terreno Aleluya Y comienzas A pactar Y a ceder Y lo que antes Estábamos dispuestos A defender Con convicción Lo que antes Estábamos dispuestos A dar nuestra propia vida Por eso Ya no es así Ya comenzamos A ceder En los principios Comenzamos a ceder En las convicciones Comenzamos a decir No está bien Está bien Y comenzamos A ceder por aquí Cedemos un poquito Por allá Cedemos otro poquito Por acá Y así vamos cediendo Y vamos cediendo Convicciones De las que nadie Nos movía Pero estamos cediendo Vamos cediendo Poco a poco Y dicen Bueno total Si la iglesia Nadie me quiere Y el diablo es Verdad hijo Nadie te quiere Y bueno total Si el pastor Tampoco me quiere Bueno es verdad Que nadie te quiere En la iglesia Mijo lo mejor Es irte con todos Estos impíos Que te van a ayudar Tú vas a ver que sí Te van a dar Marcado después Ah pero si yo ya no Eso es lo que es el diablo Comenzaste a ceder Mira a Messi Todo el mundo Conoce a Messi aquí Los argentinos Llegaron a decir Que Messi Era un pecho frío Como que no era Líder del equipo Para que ganaran Una copa de América Un mundial Le decían Pecho frío Usted sabe Lo que es un pecho frío Que yo no creo Que él sea así Pero él es un líder Pero un pecho frío Es uno que le da Lo mismo Una cosa que otra Me da lo mismo Me da lo mismo Me da lo mismo Ir a la iglesia Que no ir Me da lo mismo Ir a la vigilia Que no ir a la vigilia No me interesa No me importa Me da lo mismo Pecho frío Dilele que está a su lado Tú no eres un pecho frío Ya termino Porque un pecho frío Es uno que le da Lo mismo Que ya no tiene Temor de Dios Que peca Y no importa No pasa nada Se le enfrió el pecho El corazón Se le enfrió Me da lo mismo Me da lo mismo Una cosa que otra Y Dios no quiere Dios no llama Pechos fríos Dios llama gente De garra Gente de poder Gente de unción Gente que es capaz De pararse Delante del diablo Y decirle Diablo No te voy a ceder Nada No voy a pactar Contigo en nada Porque no soy Pecho frío Soy un hombre De Dios Soy un hombre Lleno Del Espíritu Santo de Dios Tengo el fuego Yo no sé Veo gente quieta Veo gente Tranquila Aleluya No soy pecho frío Tengo el fuego Tengo la unción Estoy lleno Del fuego De Dios Aleluya Hoy es un día Para que te llenes De fuego Hoy es un día Para que le pongas Leña al fuego Hoy es un día Para que le digas Al enemigo No pacto contigo No voy a hacer Pacto contigo No voy a pactar Contigo Aleluya No Si me interesa Si me interesa Lo de Dios Si me importa Lo de Dios Si me Yo no sé Veo la gente Ahora quieta Veo la gente Que está atrás Póngase de pie Vamos Póngase de pie Iglesia Póngase de pie No soy pecho frío No me interesa A cuanto le interesa Hoy vas a salir De aquí Con un fuego Con una unción Con un poder De Dios Que te va a llenar Que va a quemar Tu alma Va a quemar Tu espíritu Hoy vamos a poner La leña Otra vez a ese fuego